Hola, soy Guillermo Coria, nuevo capitán número 31 de la selección argentina de tenis YPF. Es un sueño hecho realidad, la verdad que es una emoción muy grande y espero disfrutar y dar todo lo mejor de mí a todos los chicos. No solamente que van a estar convocados, sino que van a formar parte de este gran equipo que vamos a formar. El proceso de cambio de capitán, la verdad que fue muy bueno, ya estuvimos juntos hace 3 años en San Juan, la experiencia fue muy linda. Así que en ese sentido fue espectacular y seguimos el mismo camino que se viene recorriendo ya hace varios años. El objetivo que nos ponemos es ahora poder acceder al grupo mundial, es lo máximo, apuntamos a eso. Tenemos equipos para lograrlo, vamos a trabajar muy fuerte, estar de cerca de todos los chicos. Como dije, no solamente de los chicos que estén convocados, sino hacer una buena base de seguimiento. Así que los menores vayan teniendo un proceso de adaptación con los profesionales, así el día que les toque debutar sea todo más fácil para ellos. ¡Gracias!